El Boletín Paralelo Cero es una iniciativa de la Escuela de Seguridad y Defensa. Es una publicación que se plantea semestralmente para que la comunidad académica del IAEN y de otras universidades, tanto nacionales como del extranjero, puedan hacer sus aportes, puedan publicar temas relevantes sobre la seguridad y la defensa. Llevamos cinco números. Este último boletín gira en torno al tema de la proliferación de armas de fuego en América Latina. Tenemos varias contribuciones de académicos de distintos países de la región y es una propuesta muy interesante en la que planteamos y reflexionamos sobre qué ha pasado con la flexibilización del puerto de armas de fuego en otras sociedades. Y qué repercusión ha tenido estas decisiones sobre la violencia armada en los distintos países. Es una invitación muy cordial a que lean este último número, así como los otros que se han producido, a que lo difundan y también a que participen con sus publicaciones, sus iniciativas, sus investigaciones. IAEN es investigación.